cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur hay una información suprema supremamente importante alentadora que nos llena de optimismo que nos da luces de esperanzas sobre el coronavirus y es que científicos afirman que los recuperados no se vuelven a infectar esto lo había puesto en duda hasta la organización mundial de la salud que ha sido acusada por el presidente trump y por autoridades de los eeuu y de muchos otros lugares del mundo de haber ocultado información de lo que estaba ocurriendo en china y de haberse puesto del lado de los chinos porque fueron ellos quienes eligieron justamente o con su ayuda su patrocinio y su respaldo pusieron a la persona que dirige a la organización mundial de la salud entonces esta organización incluso había puesto en duda que las personas afectadas por el coronavirus desarrollaran una inmunidad había dicho que eso no se sabía que quién sabe que tenemos que esperar y lo había hecho luego de que científicos de diferentes lugares del mundo habían llegado a la conclusión de que las personas afectadas por coronavirus quedan con la inmunidad ya hemos dicho reproduciendo lo que dicen las autoridades de todo el mundo que el 80 por ciento de las personas a las que les da coronavirus sienten una gripita una gripita a mí ya me han dado como tres en estos últimos las últimas ocho semanas digamos entonces yo no sé si en alguna de esas pasó el virus o no porque no hay síntomas importantes sin embargo la persona sí puede contagiar no hay síntomas a uno le da una gripa y esa gripa era el coronavirus porque ocurre de esa manera porque instantáneamente entró el coronavirus el virus chino el sistema inmunológico del cuerpo reacciona de una manera impresionante y mata al virus entre otras cosas lo hace si uno tiene unas defensas un sistema inmunológico funcionando y si no está afectado adicionalmente por otras enfermedades graves que nosotros ya hemos mencionado acá y que han matado a muchas personas personas que no mueren de coronavirus sino con coronavirus a las cuatro o cinco o seis patologías que tenían le llegó el coronavirus y las mató pero no se murieron por el coronavirus no se murieron por el se murieron con coronavirus además de lo que ya tenían yo hace unos días había leído otra investigación de una revista que se llama la más seria publicación científica del planeta o una de las más serias y ellos ya habían dicho esto que estamos mencionando acá que las personas afectadas por el coronavirus no se vuelven a infectar sin embargo hay personas que dos semanas después de recuperarse vuelve y dan positivo a coronavirus le pasó a una actriz de pasión de gavilanes que se llama dana garcía a quien entre otras cosas parece que estuvieron como persiguiendo en el propio edificio donde ella vive pero la pregunta también es oiga y esta persona siendo tan reconocida para que se pone a hacer público que tiene coronavirus maneje eso en la privacidad de su hogar maneje lo con su marido con su mamá o con sus amigos más íntimos pero salen en estas redes sociales a decir qué es lo que tienen y posteriormente puede venir una reacción contra esas personas a mí me parece que eso es como muy privado no eso es como muy de uno mismo ya si uno se pone a difundir por todas partes que es lo que tiene pues imagínese lo que le va a ocurrir cuando vaya a entrar a su propia edificación entonces van a pensar que llega a contaminar a todo el mundo y va a haber una animadversión hacia esa persona pero infortunadamente esa persona fue la responsable de lo que le pasó entonces esta información que quiero compartir con ustedes me parece que es supremamente importante coronavirus científicos afirman que recuperados no se vuelven a infectar investigadores del gobierno surcoreano explicaron por qué algunos pacientes recuperados siguen dando positivo hasta dos meses después de su contagio a comienzos de marzo corea del sur alertó que 91 pacientes que se habían recuperado de coronavirus habían dado positivo en pruebas posteriores alertando que quienes sufren de la enfermedad no quedarían inmunes tras estudios más exhaustivos científicos de ese mismo país explicaron la situación manifestando que se trataría de falsos positivos y que quienes siguen dando positivos ya no están infectados con la enfermedad ojo aquí si dan positivo pero ya no tienen la infección ojo con este dato si dan positivo pero ya no tienen la enfermedad ahora les explico por qué es que dan positivo sin tener la enfermedad en el comunicado de la universidad de seúl titulado los expertos dicen que las pruebas en pacientes recuperados encontraron falsos positivos no reinfecciones se muestran los hallazgos del estudio con 260 personas que volvieron a dar positivo por el COVID-19 que es el virus chino la investigación liderada por el comité clínico central para el control del coronavirus de corea del sur mostró que los recuperados de la enfermedad podrían tener fragmentos del virus en su organismo durante un periodo de hasta dos meses pero que estos residuos están muertos y ya no atacan a las células humanas si quedan residuos las pruebas muestran los residuos pero la persona no está infectada es un rezago el virus si está pero ya está muerto y bien muerto bien muerto ese virus o mi o un don líder del comité clínico central para el control de enfermedades emergentes dijo que los miembros del comité encontraron que hay pocas razones para creer que estos casos podrían ser reinfecciones o reactivaciones del COVID-19 lo que habría hecho que los esfuerzos globales para contener el virus fueran mucho más desalentadores las pruebas detectaron el ácido ribonucleico del virus muerto dijo el doctor O un médico del hospital de la universidad nacional de seúl en una conferencia de prensa en el centro médico nacional el especialista explicó que en las pruebas de PCR pruebas de reacción en cadena de la polimerasa utilizadas para el diagnóstico del COVID-19 los materiales genéticos del virus se amplifican durante las pruebas ya sea de un virus vivo o solo de fragmentos de células virales muertas que pueden tomar meses para despejar de pacientes recuperados la clave del asunto es que las pruebas PCR no pueden distinguir si el virus está vivo o si está muerto agregó el doctor O y esto puede conducir a falsos positivos si oiga como decíamos si aparece el virus pero está muerto está como un pollo asado ahí es decir ya no enferma hay unas muestras ahí que ya el cuerpo se encargará de eliminarlas y las personas dan positivo pero no están infectadas continúa la información las pruebas de PCR que amplifican la genética del virus se utilizan en Corea para probar COVID-19 y los casos de recaída se deben a los límites técnicos de las pruebas de PCR explicó al menos 263 personas en Corea habían dado positivo para la enfermedad después de ser declaradas libres del virus reveló el Centro Médico Nacional la célula epiterial respiratoria tiene una vida media de hasta tres meses y el virus de ARN en la célula se puede detectar con pruebas de PCR uno o dos meses después de la eliminación de la célula agregó el doctor O los hallazgos de la investigación confirmaron un estudio anterior de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Corea de que los pacientes recurrentes parecen tener poco o ningún contagio el KCDC citó los resultados de las pruebas de cultivo de virus que no lograron encontrar virus vivos en pacientes recuperados oigan los pacientes recuperados si hay virus pero está despedazado y muerto continúa la información esto explicaría casos como los de la actriz Dana García o el futbolista Paulo Dybala que siguen dando resultados positivos en las pruebas pese a que ya habían superado la enfermedad este jugador Dybala es un jugador argentino bastante bueno por lo demás ha dado positivo como cuatro veces entonces el tipo decía oiga me dicen que ya me curé me hacen la prueba y todavía tengo coronavirus sí pero muerto ese ya no hace daño eso es como los muertos los que hacen daño a los vivos el resurgimiento del virus había generado dudas entre la comunidad científica en este país teniendo en cuenta que Corea ha aplanado la curva al reportar alrededor de sólo 10 nuevas infecciones diariamente durante los últimos 15 días además el comité descartó la reactivación de COVID-19 como motivo de recaídas y dijo que había poca o ninguna posibilidad de que ocurrieran reinfecciones debido a los anticuerpos que desarrollan los pacientes el proceso en el que el COVID-19 produce un nuevo virus se lleva a cabo sólo en las células huésped y no se infiltra en el núcleo esto significa que no causa infección crónica o recurrencia dijo el doctor o la organización mundial de la salud había alertado que no se ha establecido si los pacientes recuperados se vuelven inmunes sin embargo el estudio de Corea del Sur sería una noticia alentadora en este sentido en caso de que no se generen anticuerpos la única solución sería una vacuna pero con esto se abre la posibilidad de la inmunidad del rebaño que es el fenómeno que se produce cuando durante una epidemia la mayoría de la población está inmunizada ante el virus porque ya ha pasado la enfermedad y por tanto han desarrollado anticuerpos o porque ha sido vacunada esa inmunidad protege de manera directa a las personas sanas aún no vacunadas esto último de la inmunidad del rebaño es supremamente importante veamos en un país hay 10 millones de personas 5 millones de personas se infectaron o 6 millones de personas se infectaron crearon los anticuerpos y se curaron esas personas están inmunes quiere decir que esas personas ya no pueden transmitirle la enfermedad a los 4 millones de personas que no se han infectado entonces esa es una forma en la que la naturaleza vacuna a unas personas las inmuniza y el resto de la población queda protegida o la otra forma de protegerla ¿cuál es? que le apliquen a uno la vacuna bueno eso era lo que quería compartir con ustedes pero me parece supremamente importante esta información ¿usted quiere escribir un libro sobre su vida o la vida de su empresa o la vida de su padre? esa gente que dice ay la vida de mi papá haría para escribir un libro pero usted no puede escribirlo nosotros se lo escribimos en la productora nacional e internacional de libros se comunica conmigo y le digo que hay que hacer y también se comunica si quiere adquirir el curso así se habla en público o el curso El Poder Vendedor de la Atención Telefónica mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 eso era todo por el día de hoy un gran abrazo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa hagá la nota 김재 glúa y glúa glúa y glúa glúa y glúa